Esto es InformandoToy y en este video quiero estar hablando acerca de Jurassic World Chaos Theory y sobre cosas que estaremos viendo en la segunda temporada aunque aquí quisiera estar pues tratando de hacer teorías sobre una duda que surgió en varios esto a partir no solamente del trailer de la segunda temporada de Jurassic World Chaos Theory sino también tras la revelación del póster de esta segunda temporada un póster el cual me parece muy bien realizado que nos deja ver a los 5 de Nublar también a aquel Mayungasaurus, el que esté el Mayungasaurus en este póster no forzosamente implique que va a bajar del barco carguero ojalá si sea para que tengamos diferentes escenas con este dinosaurio yo cruzo los dedos pero eso no es lo que en verdad estuvo llamando la atención de varios de nosotros sino que lo que llamó la atención fue aquello que se ve a lo lejos si, aquella criatura que estaría volando bueno, estaría causando bastantes preguntas debido a que no tiene la forma de un Teranodon debido a que tendría cola esto ha provocado que varios se estén haciendo la pregunta de ¿qué tipo de criatura sería esta? ¿es un nuevo Teranodon? ¿es un nuevo dinosaurio? ¿es un dinosaurio híbrido? o también hay otra pregunta la cual no habría que estar pues olvidando y es ¿acaso llegaron a utilizar inteligencia artificial para hacer este póster? y simplemente dijeron sí, hazme un Teranodon y la inteligencia artificial nos dio esto como resultado bueno, son las diferentes preguntas que varios se han estado haciendo no solamente aquí en el contenido del canal sino también en diferentes contenidos que tienen que ver con Jurassic World Chaos Theory y creo que hay una pauta la cual pudiera estar provocando que varios sí crean que se trata de una nueva criatura un nuevo dinosaurio e incluso un dinosaurio híbrido y es sobre la trama de esta segunda temporada donde se estaría revelando que el Broker no solamente estaría haciendo ese intercambio ilegal de los dinosaurios al alrededor del mundo sino que también estaría creando sus propios dinosaurios y esto creo que abre la puerta a la oportunidad tanto de llegar a tener nuevas especies de dinosaurios y de otros reptiles prehistóricos así como también la posibilidad de llegar a tener dinosaurios híbridos otra vez esto yo lo dudo bastante el hecho de que sean dinosaurios híbridos porque sí, tuvimos al Spinoseratops creo que a varios sí les llegó a agradar este dinosaurio que la verdad es que yo sigo esperando que se nos muestre en un producto canon de la franquicia jurásica en su versión adulta yo creo que sí estarán aprovechando esa oportunidad pero posiblemente en alguna otra temporada pero el punto es que sí han habido ya diferentes dinosaurios híbridos estar manteniendo esta idea creo yo que ya a este punto no es algo que varios estarían aceptando debiera estar muy bien hecho como para que esto no sea motivo de crítica de polémica y al menos estar pensando esta criatura como un dinosaurio híbrido para empezar pues se trata en imagen de un teranodón así que más bien sería un reptil prehistórico ahí se pierde esto de un dinosaurio híbrido y si es que ese es el resultado aún y si sí fuese un dinosaurio pues parece un teranodón con cola creo que para ser un dinosaurio híbrido se ve algo aburrido y ahora hay otra alternativa que se trate de una nueva versión de teranodón esto estará provocando que varios lo critiquen debido a la cola debido a qué necesidad hay de estar haciendo un cambio en la apariencia de los teranodones si de por sí ya tenemos muy bien definidos tanto los teranodones que han aparecido en Isla Sorna, Isla Nublar, en Jurassic World, en Jurassic Park estar teniendo otra versión de este reptil prehistórico no creo que también sea algo que vaya a entusiasmar a varios y lo último estar pensando que se trate de inteligencia artificial si hay una posibilidad de que ese haya sido el caso con esta criatura que se ve a lo lejos espero que no porque bueno ya lo están viendo simplemente el fandom de Jurassic Park y de Jurassic World somos bastante curiosos al momento de estar viendo alguna cola, algún diente algo que nos esté dando pauta para estar diciendo si saben que es este nuevo dinosaurio, es esta nueva criatura ya ha ocurrido anteriormente y en este momento pues no es la excepción de ahí que yo quiero creer que Universal, Ambrin, Dreamworks están muy conscientes de esa situación y no estarían dejando a la ligera la aparición de una cola en un teranodón sino que habría un motivo para que se esté presentando quiero creer que si conocen muy bien a su fandom y no lo estén subestimando como para que no hayan creído que nos íbamos a dar cuenta de que aquel teranodón o aquella criatura tiene cola voy a insistir, si hay una posibilidad de que sea inteligencia artificial pero no quiero creer que tanto Universal, Ambrin y Dreamworks nos estén subestimando de ese modo ya son cosas las cuales vamos a tener que estar esperando hasta el estreno de la segunda temporada pero sí, creo que son las tres alternativas que pueden estar pasando que se trate de una nueva creación o un híbrido que sea una nueva versión de teranodón o que se trate de inteligencia artificial y que simplemente no revisaron que el teranodón tenía cola ¿Ustedes cuál creen que sea la verdad? ¿Ustedes cuál creen que sea la respuesta a esta incógnita? y también si tienen alguna otra teoría pues me gustaría que le estén compartiendo estaré leyendo sus opiniones en la sección de comentarios y sin más llego al final de este video esperando que les haya agradado si fue así no olviden en dejar su like compartirlo y suscribirse al canal nosotros fuimos informándote y esperando que se encuentren muy pero muy bien nos estaremos viendo con más información y con muchos pero muchos más videos ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!